Ok, estamos grabando nuevamente esta charla de la Virgen María sobre los regalos. Y les hablaba, el primer regalo que nos da la Santísima Virgen María es su sí, su disponibilidad, que de su sí dependieron la salvación de todos. Entonces, también les decía, a nosotros, o de nuestra disponibilidad, también depende la salvación de muchos, de nuestro sí. No solamente los que entran al seminario o al convento de ese sí, sino de un sí diario, de un sí constante, de decirle sí a la oración, de decirle sí a la voluntad de Dios, de decirle sí al participar en la iglesia, al ser obedientes, al ser humildes, etc. De decirle sí a todas esas cosas que muy probablemente están funcionando para la salvación de muchas almas. Entonces, el primer regalo que nos da la Santísima Virgen María, pues es ese, su disponibilidad. El segundo regalo que nos otorga también la Santísima Virgen María, pues es su maternidad. Que como ya lo había mencionado en el Evangelio de San Lucas, que el ángel Gabriel le dice que ella va a ser madre. Y esto en sí es un regalo para ella, porque, pues como dice el Evangelio, no conocía varón. Y se vuelve una mujer más dentro de la lista de la Biblia, que pues eran estériles. Ella era estéril, pues solamente porque no tenía un compañero, no tenía un esposo. A las otras mujeres, como Santa Isabel, por ejemplo, pues bueno, aunque tenía esposo, pero era estéril. Pero la Virgen María recibe este don de la maternidad y nos los otorga también a nosotros. Se vuelve nuestra madre. Ella, cuando acepta a Jesús dentro de sí, ella también acepta a toda la vida, a toda la humanidad, ya que nosotros estamos representados también en Cristo. Estamos también representados en la cruz, cuando Jesús le dice a la Santísima Virgen María, he ahí a tu hijo, y después a Juan le dice, he ahí a tu madre. Jesús nos da este gran regalo de la maternidad de la Virgen María en dos ocasiones. La primera, cuando Él nace, y la segunda, cuando Él muere. Este gran regalo, hermanos, tenemos que atesorarlos, porque tenemos una madre muy buena en todos los sentidos de la palabra. Es la madre de Dios y es también nuestra madre. Entonces debemos de enorgullecernos de tener una madre tan, tan, tan buena, tan noble, que Dios mismo la había preparado precisamente para ser esta mamá. Hoy en día creo que vivimos en una sociedad que desprecia la maternidad, que a veces, sin querer, creo que tratamos a la maternidad como algo que nos tenemos que librar de la maternidad. Por ejemplo, utilizamos palabras como, que cuando se alivia, como si estuviera enferma, como si ser mamá fuera una enfermedad. De hecho, pues con los métodos anticonceptivos, pues esto también es así. Es aterrador pensar en ser mamá o ser papá para muchísimas personas. Entonces, la maternidad hoy en día es algo que está despreciado. La vida, en general, es algo que no se aprecia. Entonces, nosotros, tomando este regalo de la Santísima Virgen María de su maternidad, pues también nos lleva a ver cómo yo estoy promoviendo la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Cómo estoy defendiendo a los más indefensos? Que en este caso, pues son los bebés en el vientre de su madre. A la Virgen María, si ustedes se recordarán, en el Evangelio también le dicen, bienaventurado, perdón, a Jesús le dicen, bienaventurado el vientre que te concibió y los pechos que te amamantaron. Es decir, están llamando, pues sí, bienaventurada a la Virgen María, que fue madre. Esa es quizás una de las primeras bienaventuranzas. Pero a nosotros, hermanos, tenemos que también valorar ese don de ser mamá, valorar a nuestras mamás que nos han dado este don de la vida. ¿Cómo es que demostramos nuestro amor hacia ellas? ¿Cómo es que estamos demostrando nuestra apreciación hacia nuestra mamá? Ya sea que la tengamos presente o que se haya ido ya. ¿Cómo es que la seguimos valorando? ¿Cómo es que la seguimos honrando? Su memoria, etc. Entonces, el segundo regalo que nos da la Santísima Virgen María, pues es su maternidad. El tercer regalo que nos da la Santísima Virgen María es su oración. Cuando la Virgen María se da cuenta de que de que su prima Santa Isabel está embarazada, ella se apresura, dice el Evangelio, que salió presurosa hacia las montañas donde vivía su prima Santa Isabel. Y al oír que Santa Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo? Que para que la madre de mi Señor venga a verme, María saca una oración muy bella que conocemos como el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Esta bella oración que quizás algunos de ustedes saben de memoria, es una oración que nosotros, como consagrados, rezamos todas las tardes. Y es una oración bellísima, primero porque sale del corazón de la Santísima Virgen María. Si, por ejemplo, del corazón de Jesús salió el Padre Nuestro, del corazón de María sale el Magnificat. Y es una oración de alabanza, de acción de gracias, de bendición hacia Dios. Y si se dan cuenta, la oración de la Santísima Virgen María, que es prácticamente la única que conocemos, no le pide nada a Dios. Su oración es totalmente de alabanza hacia Dios. No le pide nada. Le agradece, lo enaltece, recuenta algunas de las cosas que Dios ha hecho en Israel, que ha despojado a los poderosos, que ha elevado a los humildes. Está echándole flores, vaya, a Dios. Entonces, esta oración de Jesús, perdón, esta oración de la Santísima Virgen María, nos revela un poco su corazón, que estaba totalmente enamorada de Dios. Y la oración que nace de ella, habla de este amor hacia Jesús, hacia Dios. Nosotros, hermanos, que también tenemos nuestros ratos de oración, creo que a veces deberíamos de fomentar mucho más esta oración de exaltación. En la misa, tenemos algunas oraciones de exaltación a Jesús, donde prácticamente no le pedimos nada. Una de esas, la más clara, es el santo. Esa oración de la misa, donde no le decimos otra cosa a Dios, más que Él es santo. Le echamos flores. Otra de estas es el gloria. En el gloria sí le pedimos algunas cosas, pero lo glorificamos, le estamos glorificando, simplemente por ser Dios. Eso realmente es lo que nos toca a nosotros, como criaturas, pues alabar, bendecir a Dios en nuestra oración. Entonces, este regalo de la oración de la Santísima Virgen María, también lo podemos imitar, al ofrecer nuestra oración de adoración, de acción de gracias, de alabanza, y pues realmente sin pedirle nada. Ya habrá tiempo para pedirle muchísimas cosas a Dios, y estoy seguro que lo hacemos. Pero también no olvidemos esta acción de gracias, este enaltecimiento del Señor, porque eso pues nos ayuda también a enamorarnos más de Él. La oración de la Santísima Virgen María, no solamente la vemos explícitamente aquí, en la visita con Santa Isabel, pero también la oración de la Santísima Virgen María, la vemos cuando hay dos o tres momentos, en los cuales dice el Evangelio, que María guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. La oración de la Santísima Virgen María, no solamente es de exaltación, digamos, no es solamente de exterior, sino que también la internaliza. Y esta oración de la Virgen María, fíjense que es una internalización de la vida de Jesús, o sea, podríamos decir, es como meditar la vida de Jesús. Por eso el Rosario es una de las mejores oraciones que podemos hacer, porque es hacer lo que la Santísima Virgen hacía, meditar sobre lo que ella veía todos los días, sobre lo que ella experimentaba con Jesús. Por eso el Rosario es bellísimo, porque podemos meditar las diferentes etapas de salvación de Cristo. Y hago énfasis en esta palabra, meditar, porque el Rosario no se trata solamente de repetición sin conciencia, se trata de meditar la escena del Evangelio que estamos orando. La Virgen María obviamente nos ayuda, porque les digo, ella fue pues la primera que empezó a meditar sobre la vida de Jesús de primera mano, viéndolo. Meditaba todas estas cosas en su corazón, la Santísima Virgen María. Entonces, también nosotros estamos llamados a hacer eso, a meditar, y sí, quizás por medio del Rosario. Y si no, pues bueno, agarro una parábola, agarro el Evangelio del día, etcétera. Y le pido la ayuda a la Santísima Virgen María que me ayude también a meditar estas cosas en nuestros corazones. Este regalo, este tercer regalo de la oración de la Santísima Virgen María, hermanos, pues es bellísimo. No hay mejor regalo que le podamos hacer a alguien que nuestra oración. Muy bien, el cuarto regalo que nos da la Virgen María, y solamente para hacer un recuento de los que ya mencionamos, el primer regalo que nos da la Virgen María es su disponibilidad, su sí. Después, su maternidad. Tercero, nos da también su oración. Cuarto, nos da su intercesión, que también es una manera de orar, pero me gusta, me, 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 lo pensé en separarlo, porque realmente esto es lo que hace mucho más la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María vemos su intercesión por primera vez en el Evangelio de San Juan, donde ella, Jesús, los discípulos atienden o van a una boda y los novios pues se quedan sin vino y María se percata de esto y le dice a Jesús que haga algo, ¿no? Que le, o sea, no, no le dice exactamente qué, simplemente le dice ya se quedaron sin vino y esto, hermanos, me encanta que San Juan nos haya dado este detalle de que la Virgen María dice Jesús pues ya se quedaron sin vino. Me encanta este detalle porque María nunca pierde ese gesto de feminidad y lo digo sin ofender pero ha sido mi experiencia con algunas mujeres donde a veces no se expresan realmente lo que quieren, como que quieren que nosotros adivinemos lo que lo que ellas quieren, ¿no? Me pasó una vez en una parroquia donde este pues yo estaba en la parroquia y de repente me manda un mensaje la sacristán desde ella estaba en su casa entonces me dice este padre vi una víbora me dice y le digo ah, ¿dónde la vio? y dice en mi jardín digo ah, pues qué bien, ¿no? o sea, yo me quedé así pues bueno, qué bueno lo siento mucho no sabía qué decir y pues yo seguí mi día no sé qué al otro día que viene este me dice padre ¿por qué no me ayudó? le digo ¿ayudar a qué? dice pues le mandé un mensaje diciéndole que había una víbora en mi jardín le digo pues sí le respondí que había visto su mensaje dice ¿y por qué no vino? yo dije pues porque no me lo pidió no sabía que eso me estaba pidiendo que fuera a ver este que tenía una víbora o que quería que la sacara de su jardín o no sé este pero a veces así pasa ¿no? no creo que sea un estereotipo creo que a veces sí pasa y la Virgen María aquí en este episodio del Evangelio pues nos da esa genialidad de de ella pero bueno este el punto aquí es hermanos que ella intercede por los novios ella intercede por esta pareja ante su hijo y curiosamente su hijo sabe qué hacer bueno es Dios ¿no? no tiene que preguntarle bueno ¿y qué quieres que haga? o sea él lo que simplemente dice bueno a mí no me toca hacer nada ahorita porque pues todavía no ha llegado mi hora pero la Virgen María pues hace que Jesús se adelante y esto es bien de ello hermanos para la intercesión porque pues sí obviamente podemos pedirle al Señor podemos pedirle a los santos pero María nos ayuda a que se adelanten esas gracias esas cosas que nos va a dar el Señor que pues sí a lo mejor Jesús les iba a dar vino a lo mejor Jesús les iba a dar después pero hace María hace que se adelanten esas cosas entonces por eso es tan bueno pedirle la intercesión de la Santísima Virgen María para todo hay un dicho de San San Luis María de Grignó que decía que el camino más corto a Dios se llama María hay muchos caminos para llegar a Dios pero el más corto se llama María y si queremos llegar al corazón de Jesús en nuestra oración debemos de pedir la intercesión de la Santísima Virgen María si ustedes se recordarán en Guadalupe cuando se aparece en la Santísima Virgen pide a Juan Diego que se haga una casita ¿para qué? pues para escuchar las oraciones las súplicas los gritos de un pueblo ahí aquí precisamente en Guadalupe María se presenta como intercesora en otras apariciones más recientes como en Lourdes como en Fátima la Virgen pide otra cosa pide penitencia pide oración del Santo Rosario en Fátima pero aquí en México lo que como se presenta es por intercesora y esto es bellísimo porque ninguna otra nación se ha manifestado de esa manera nosotros somos privilegiados de que esto haya sucedido aquí en nuestro país que hemos tenido a esta a esta mujer intercediendo por nosotros ante su hijo Jesucristo entonces este regalo de su intercesión se ha prolongado por todas las edades ya lo decía ella en el Magnífico me llamarán dichosa todas las generaciones y desde muy temprano dentro de la historia de la iglesia le hemos rezado a la Santísima Virgen María para que interceda por nosotros porque nosotros sabemos que nadie que va a la Virgen María regresa con las manos vacías la oración más antigua que tenemos hacia la Virgen María es el bajo tu amparo bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita esta oración data del siglo 3 o sea estamos hablando de mucho tiempo atrás que venimos rezando como católicos esta oración a la Santísima Virgen María y que nos colocamos bajo su amparo bajo su protección bajo su intercesión y se vuelve realidad lo que dice el Magnífico porque todas estas generaciones de católicos que han orado a la Santísima Virgen María pues no se han ido con las manos vacías al contrario ella nos da más les cuento una anécdota también que me pasó a mí con su intercesión yo estaba en un retiro espiritual con un grupo de sacerdotes y yo le había pedido mucho a la Santísima Virgen María que me ayudara sobre todo con con los pecados de de los ojos porque muchas veces como decimos el pecado entra por ahí o más bien el pecado no entra por ahí es lo que sale de nuestro corazón entonces como dice Jesús pero yo le había ayudado señora ayúdame a mirar lo que deba de mirar y a evitar todo ese tipo de cosas que que no me van a hacer bien a mi alma que no me van a venir bien entonces este me salí a rezar el rosario era una casa grande una casa de retiros grande con una alberca entonces yo me voy caminando por ahí voy rezando y me percato que ahí adelante en la en la alberca hay un grupo de personas pues bañándose y digo bueno que raro que en la casa de retiros mientras estamos un grupo de sacerdotes están ahí un grupo de jóvenes bañándose pero bueno no le tomé importancia seguir rezando el rosario y de repente o sea el caminito digamos que donde iba pues me llevaba prácticamente en la dirección de la de la alberca y ya cuando estoy cerca de la alberca me doy cuenta que hay mujeres jóvenes en unos bikinis muy reveladores entonces digo oh no entonces en ese momento hermanos en ese momento estaba me 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 paré que iba caminando y giré hacia la derecha y entre mi 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 periferia de mis ojos vi una estatua de la Santísima Virgen María era así como el angelito bueno y el angelito malo porque de mi lado derecho estaba una imagen una estatua de la Virgen María de mi lado izquierdo estaba la alberca con mujeres en bikini entonces yo ahí vi hermanos la intercesión de la Santísima Virgen María porque yo dije siempre tengo la opción siempre tengo esta opción a lo mejor no físicamente pero siempre tengo la opción de elegir qué es lo que quiero mirar y obviamente me puse a ver la alberca no no es cierto obviamente giré hacia la Virgen María y le agradecí muchísimo porque era algo que que quería que pues ella me mostrara cómo hacer esto y en ese momento me lo demostró de una manera literal de en esos momentos de tentación de girar hacia la Virgen María de ver hacia ella y ella nos ayudará siempre con su intercesión esto me queda siempre de anécdota porque sé que su intercesión es real sé que su intercesión siempre viene a tiempo nunca llega tarde nunca nos deja con las manos vacías la Santísima Virgen María por último el último regalo que la Santísima Virgen nos da ya se me olvidó entonces déjenme ver mis notas porque las había apuntado aquí el último es así su sacrificio el sacrificio de la Virgen María nosotros tenemos una devoción de los siete dolores de la Virgen María y es que sí la Virgen María sufrió mucho ya lo anticipaba Simeón en el Evangelio de San Lucas también cuando se recuerdan que José y María entran al templo a dar su ofrenda y Simeón le dice a la Virgen María pues la profecía sobre el Mesías pero también le dice a ella que una espada atravesará su corazón por eso en los emblemas o en los logotipos del corazón de la Virgen María siempre hay una espada o a veces hay siete espadas por los siete dolores de la Santísima Virgen María este dolor de la Santísima Virgen María es el dolor de cualquier madre que pierde a un hijo que tiene que ofrecer a su hijo de hecho hay un teólogo que tiene un nombre medio raro se apellida Schilebex con dos tres X algo así Schilebex pero este teólogo decía que la Virgen María ofrece un sacrificio como Abraham porque Abraham ofreció a su hijo y también la Virgen María ofrece a su hijo y este teólogo ve en este acto de la Virgen María pues un acto de sacrificio tremendo el ofrecer a su propio hijo al que vio crecer al que vio nacer al que se le prometió que sería pues el Mesías esperado y verlo crucificado verlo sufrir en el Calvario pues yo creo que no ha de haber sido muy muy bueno para nadie entonces la Virgen María ofrece ese sacrificio también la Virgen María es la primera que reza el viacrucis es la primera que acompaña a Jesús en el camino de la cruz presentemente o más bien presencialmente que acompaña que va meditando como les decía hace un ratito estas escenas con gran fe quizás también con gran dolor de ver a su hijo sufrir tanto pero también con gran fe y esperanza de que este sufrimiento tendrá un fin tendrá una finalidad que el Señor va a sacar cosas buenas de este sufrimiento la Virgen María no solamente es la primera en que reza el santo viacrucis sino también es la primera que lo ofrece en el sacrificio de la cruz y como ya les había explicado antes la misa es precisamente el sacrificio de la cruz el mismo sacrificio del calvario vuelve a presentarse en cada santa misa en el Vaticano hay una estatua de la Virgen María con Jesús muy famosa de este pues diseñador arquitecto pintor Miguel Ángel que se llama la Pietá que seguramente ustedes han visto la imagen de la Pietá donde está la Virgen María aparentemente sentada y tiene el cuerpo de Jesús tendido en sus piernas y de la manera que Miguel Ángel lo hizo que a veces no se nota en las fotografías es que el cuerpo de Jesús está como resbalándose a la Virgen María o sea la Virgen María no tiene bien como bien aquí arriba el cuerpo de Jesús sino que más bien como que se le está cayendo pero no se le está cayendo al piso sino que esa estatua de la Pietá está sobre un altar entonces Jesús no va a caer al piso va a caer al altar y esta fue una genialidad de Miguel Ángel porque es precisamente en el altar donde encontramos la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y es María quien nos lo entrega es María quien nos ayuda a vivir este misterio de la fe el misterio pascual de la pasión muerte y resurrección del Señor yo creo que por eso en la sagrada liturgia al principio de la misa cuando rezamos el confiteor o el yo confieso pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María pedimos la intercesión de los que están presentes de los santos de los ángeles que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor porque estamos a punto de celebrar un gran misterio que es el misterio de la fe y la Santísima Virgen María pues nos da este regalo de su sacrificio al darnos a su hijo hay algún teólogo por ahí también que dice que la primera Eucaristía nos vino por manos de la Virgen María y bueno si de algún modo nos vino de las manos de la Santísima Virgen María pero lo principal aquí es que su sacrificio de la Virgen se sigue también perpetuando dentro de la misa sobre todo con las oraciones que utilizamos donde mencionamos a la Virgen dándonos esa intercesión dándonos su oración su meditación dándonos todos estos regalos que nos ha prometido a través de los tiempos pues bien hermanos espero que esta charla sea de gran provecho espiritual para ustedes si quieren en este momento podemos abrir los micrófonos si quieren abrir su video también si no solamente los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta los que se acaban de conectar les digo que estuvimos grabando la charla y después la pondré por ahí en una liga de YouTube o este o sí yo creo que será lo más fácil para que puedan ver el video completo pues bueno hermanos dejo abierto ahora el micrófono para ustedes si hay alguna pregunta o algo así pues adelante sin miedo sin miedo se pudieron conectar algunos son 7 los que estamos conectados así que pues bueno los demás lo siento mucho por la transmisión que se cortó el internet no nos funcionó como esperábamos pero bueno la próxima vez yo creo que lo vamos a hacer por acá porque a veces Zoom funciona mucho mejor que que otros otras plataformas porque no ocupa tanto internet entonces quizás por aquí lo podamos continuar o por Facebook también tal vez podamos hacerlo en vivo muy bien hermanos alguien quiere decir algo o hacer una pregunta se escucha mucho se escucha el eco a ver si le puede bajar un poquito a su este a su micrófono o o se escuchaba como que nos estaban hablando así del cielo no escuchaba el eco hasta por aquí no, yo creo que si escucho esos ruidos durante la noche hermanos voy a rezar más rápido el rosario hola padre buenas tardes, creo que se escucha mucho eco por más que me ya se escucha mejor pues nada padre, muchas gracias nos quedó muy claro el tema, lamentablemente pues ya no se pudieron conectar todos mis hermanos decían que muchos no tenían la aplicación de Zoom y eso pero sí, yo creo que para la próxima vez pues ya que todos estemos listos ya bajando la aplicación para poder estar pues conectados sí, 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 exacto igual a lo mejor lo invitamos por Facebook creo que al principio no se pudo por alguna razón pero pues si no tienen inconveniente igual desde mi página lo puedo transmitir creo ya de ahí porque creo que del grupo no se pudo porque no me acuerdo cómo está configurado mi página personal porque tengo mi página digamos de ministerio y una página personal y la personal no me deja pero creo que la que es para el ministerio creo que sí Padre, ¿me escucha? Sí Ah, ok Tengo una pregunta padre este ¿Cómo o de qué forma podríamos imitar mejor a María? Como mujeres más que nada como mujeres como jovencitas como madres pues sí, como mujer ¿cómo podemos imitar a María? en qué sentido en qué sentidos podríamos imitar bien Sí, pues algunas de las cosas que mencionamos hoy ¿no? este de por ejemplo meditar como la Virgen lo hacía meditar los los pasajes del Evangelio eso sería una muy buena manera de imitar a la Virgen María de una manera interna principalmente o para comenzar de una manera interna y también ver la actitud que tiene la Virgen María hacia la voluntad de Dios ¿no? sobre todo si hay decisiones dentro de nuestra vida donde no sabemos qué hacer exactamente pues mirar el ejemplo de de María como como mujer ¿cómo actúa María? con esa valentía determinación hoy en día se habla mucho del empoderamiento de la mujer y muchas veces lo que quieren decir con eso es la superioridad de la mujer y hablar de un empoderamiento de la mujer es hablar de de la Virgen María ¿no? o sea quien recibe el verdadero poder o sea el Espíritu Santo pues es la Santísima Virgen María ¿y qué hace con ese poder? o sea ¿qué es lo que hace la Santísima Virgen María con ese poder del Espíritu Santo? pues trae a Jesús a los demás ¿no? ese es un verdadero empoderamiento ¿qué es lo que hace María con ese poder del Espíritu Santo? pues lo adentra en su corazón medita los pasajes del Evangelio abraza la voluntad de Dios inclusive cuando es una voluntad difícil como la cruz entonces creo que viendo a la Santísima Virgen María como una verdadera mujer empoderada pero desde una obviamente desde una visión cristiana real auténtica creo que la pueden imitar ¿no? y aparte pues están las otras virtudes a imitar de la Santísima Virgen María como la la prudencia la pureza la perseverancia la fe etcétera de la Virgen María pues podríamos hablar mucho mucho más todavía y sí quizás el atributo que más se le da a la Virgen María es eso que fue siempre pura fue siempre inmaculada siempre sin mancha y esa es pues la la gran gloria también de la Virgen María que no no hay que despreciar que también podemos imitar su pureza de hecho hay una una oración de las tres aves marías para pedir la pureza que practicaban muchísimos santos muchísimos papas no la tengo a la mano yo pero hay así se llama la devoción de las tres de las tres aves marías donde se pide precisamente la pureza y se reza en la mañana y luego al final también gracias padre una pregunta en una ocasión usted en una de sus homilías mencionaba que debe de estar conectada a la vida espiritual y la vida interior ¿cómo cómo es eso padre? así es sí porque por ejemplo yo lo que le llamé a la vida espiritual es la vida piadosa ¿no? todos tenemos una vida de piedad hacemos por ejemplo hasta los futbolistas los atletas tienen gestos de piedad ¿no? ahorita que está este programa del hexatlón muchos hacen la señal de la cruz ¿no? pero no lo hacen muchas veces con con una cierta espiritualidad muchas veces lo hacen pues para que no les pase nada ¿no? pero no o para que ganen o así pero esa es una vida piadosa que muchas veces se queda solamente en la exterioridad y en cambio la vida interior esa no se queda solamente en un gesto no se queda solamente en un deber sino que cunde toda la vida todas las acciones todas todas mis decisiones la manera en que lavo los trastes la manera en que voy a votar la manera en que trato a los demás la manera en que trabajo etcétera o sea realmente la vida interior bien cultivada permea todas todas las otras áreas de la vida más y sin en cambio la vida solamente espiritual o solamente la vida piadosa pues se para entonces dice bueno en la iglesia me toca rezar ah pues veo un santito pues me persino pero eso no tiene nada ningún efecto sobre mis decisiones sobre mis emociones sobre lo que yo decido etcétera entonces como que hay una separación pues sí los santitos y todo eso allá pero mi vida es otra y entonces la vida interior pues es ya desarrollar una vida interior es la unidad de todo todo toda mi alma con todas mis acciones todo mi ser ok padre una última pregunta ok son gratis son gratis como como podríamos hacernos verdaderos devotos de la Virgen María ah pues esa pregunta la responden ya varios santos este San Maximiliano Colbe por ejemplo decía que si queremos hacernos muy devotos de la Virgen María necesitamos amar mucho a su hijo porque una madre que ve que aman a su hijo automáticamente te vuelves amigo de esa de esa mamá entonces San Maximiliano Colbe decía eso que para ser muy devotos para amar mucho a la Virgen debemos de amar mucho a Jesús y me parece que es él mismo el que dice también que que no tengamos miedo de amar demasiado a la Virgen María porque nunca vamos a poder amar más a la Virgen María de lo que amó Jesús a su mamá la Virgen María entonces esa es una manera San quizás lo voy a confundir a este santo pero me parece que San Alfonso María de Ligori que tenía esta práctica espiritual de que dondequiera que anduviera y viera una imagen de la Santísima Virgen María hacía un Ave María si pasaba por una iglesia y estaba una estatua si estaba en su casa y estaba una imagen de la Virgen pues él hacía un Ave María yo lo que he adoptado ahorita durante la pandemia es que yo me lavo las manos y estoy rezando un Ave María estoy rezando un Dulce Madre o sea interiorizando también la Madre de Dios pues fue totalmente pura totalmente limpia y eso pues a veces también me ayuda en mi práctica de lavarme las manos de renovar ese deseo también de la pureza de querer estar sin mancha etcétera entonces es ir integrando dentro de nuestra vida esas pequeñas devociones el Rosario por ejemplo también una de las cosas que más me ayudó a mí a rezar el Rosario es saber que le estoy diciendo esto a una persona y que me está escuchando y que se lo estoy diciendo a una persona que me ama porque igual que muchos yo estaba acostumbrado pues sí agarra el Rosario y una tras otra una tras otra pero el Rosario se reza diferente cuando sabes que se lo estás diciendo a una persona y que son cosas bellísimas las cuales se las estás diciendo y entonces hasta como que cambia el tono de voz como que nuestros sentimientos se conectan con nuestras acciones nuestras palabras y es eso es tratar de unir nuestra vida de devoción con nuestros sentimientos nuestras emociones con nuestras acciones esa es una una devoción buena por ahí está un libro también de San Alfonso que se llama así verdadera la verdadera devoción a la Santísima Virgen María que si no lo han no lo han leído se los recomiendo muchísimo hay una consagración también ahí en ese libro donde habla todavía más a fondo de cómo tener una auténtica devoción a la Santísima Virgen María y no solamente pues una devoción piadosa sino una devoción realmente que me cambie la vida de nada de nada los hermanos me dio mucho gusto estar con ustedes como les digo estoy grabando esto este alguien tiene alguna otra pregunta y si no cerramos este para la misa padre buenas tardes bueno una pregunta que por qué nuestros hermanos separados dice que por qué rezamos el rosario si no está en la Biblia no pues no han rezado no han visto la Biblia nuestros hermanos porque el rosario está en la Biblia o sea cualquiera de los misterios que queramos meditar está en la Sagrada Escritura de ahí se tomaron para empezar después el Ave María por ejemplo que es gran parte del Santo Rosario también está en la en la en la Sagrada Escritura gran parte de la oración sobre todo la primera parte está en el Evangelio de San Lucas con el encuentro de Santa María y Santa Isabel ¿no? la segunda parte que leemos de la Santísima del Ave María ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte también fue agregado después pero no es nada fuera de la enseñanza de la Sagrada Escritura tampoco ¿no? el hecho de que nosotros seamos pecadores pues nos lo dice el Salmo 51 pecador me concibió mi madre ¿no? el hecho de que la Santísima Virgen María interceda por nosotros que ruegue por nosotros pues ya lo mencionamos en el Evangelio de San Juan en las bodas de Caná etcétera ¿no? y es lo de ahora y en la hora de nuestra muerte pues se toma de que María estuvo presente a la hora de la muerte de San José y a la hora de la muerte de Jesús ¿no? la muerte de San José no la tenemos documentada en la Sagrada Escritura pero sí la de Jesús entonces también por eso pedimos que así como ella estuvo presente en la muerte de su hijo y en la muerte de su esposo pues también esté presente en la muerte de nosotros ¿no? sus hijos entonces si los protestantes dicen que el Rosario no está en la Biblia es porque no han leído la Biblia ¿no? porque seleccionan ciertas partes de la Sagrada Escritura en vez de tener todo el contexto de la Sagrada Escritura muy bien excelentes preguntas hermanos pues bueno yo me tengo que ir a la Santa Misa pero se quedan en mis oraciones y ya después les comparto este video para que los demás hermanos que no lo pudieron ver lo puedan también ahí disfrutar pues oremos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén digamos juntos dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes ya que nos protejes tanto haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén amén hermanos que tengan una feliz tarde feliz domingo nos vemos nos vemos